Interesante, qué bárbaro, ¿no? Son cosas muy extrañas. Sí, muy extrañas. Oye, venganse para acá, vamos a empezar a desmenuzar la noticia, sacarle toda la carnita a la información y vamos a hablar de distintos temas. Y es que les quiero platicar que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la Ciudad de México, pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Afortunadamente, detuvieron a esta mujer que golpeó a un adulto de años de edad, a quien le aseguraron nada más y nada menos que sin... ...en la colonia Magdalena Michuca, esto en la alcaldía de Iztacalco. Luego de que se conoció este video a través de las redes sociales, en el que se observa, pues, esta agresión. Nada, nada, para la violencia, nada. No, pero a ver... Yo puedo decir... No, insisto, no, no estoy diciendo que... Justificación, digo que no sé qué... ¿Qué habrá sucedido? Sí, claro. La violencia nunca es la solución, por violencia. Ven cómo se puede hacer la chamba, ven cómo sí. Desafortunadamente, se tienen que hacer los casos virales para que las autoridades se pongan a trabajar, porque si no, ni quién se entere y de los responsables no habría, pues, ni rastro. Pero afortunadamente... Qué bueno que la verdad. Sí, afortunadamente ya está atrás de las rejas. Y bueno, ya que estábamos viendo estos árboles que nos estaba mostrando Carlitos y también mi querido Manolo, este terrible incendio, toda la gente que vive aquí del sur, del lado sur de la Ciudad de México, seguramente lo vio. Y si no lo vio, lo olió, porque la ciudad el día de hoy olía a fogata. Elementos del lórico Cuerpo de Bomberos y Personal de Protección Civil y Policías Capitalinos, pues, combatieron durante la noche y el martes, todavía la madrugada de este miércoles, un incendio del Pastizal que inició en los alrededores de una unidad de Pemex. Bueno, al parecer, lo que nos dicen estos vecinos de esta zona de la Ciudad de México es que el incendio está controlado, más no extinto, que está muy cerca de esta unidad habitacional de Pemex. Así que para todas las autoridades de la alcaldía de Tlalpan y también de la Ciudad de México, ojalá que puedan mandar a más bomberos o a más autoridades que puedan ayudar a estos vecinos a ya extinguir este fuego. Y un llamado muy atento para todas las personas, de verdad, en estos días, si ustedes van a salir y van a caminar al bosque, a los cerros, a los montes, no fumen, no prendan fogatas, no llevan nada de vidrio, porque con este intenso calor que estamos viviendo, hace este efecto lupa. Entonces es cuando empiezan estos incendios terribles. Ahorita, por ejemplo, en el norte de la República Mexicana también están tratando de controlar uno muy grande entre Coahuila y Nuevo León. Entonces, por favor, vamos a cuidar la naturaleza, es lo único que tenemos, es nuestro hogar. Y cuidarnos a nosotros también. Y cuidarnos a nosotros también. Exactamente. Son los pulmones de esta tierra y los más precauciones. Así que cuídense, usar el cubrebocas porque también hay mala calidad del aire. Pésima. Aplausos.